De los dos oyentes hacemos nuestro canto con vida en el sur Y de pronto a los bastos vendemos nuestro invito glorioso Jesús Salve al pueblo que es perdido y fuerte, a la guerra va a irse la su Cuando un médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió En un pueblo su rey se merece, se esclavo el floreste y se ríe Si en su pecho la llama no crece, de temprano el egoísmo vivir A su estrella en su boca y callada, siempre siga la presencia alzada En su rey mil veces estada, con la cancha feliz estará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!